¡Suscríbete al canal! ...de personas van a impedir que la agenda de Fuerza Popular se paralice. Al contrario, creo que con más fuerza y con más alegría... ...la militancia nos acompañó en la inauguración del último evento. Pudimos ver actos de violencia de uno y de otra parte, eso también es cierto... ...y en todo caso, eso es lo que viene cuestionando. Según la candidata dijo que eso no afectó la realización de las actividades que ella tenía prevista... ...como la inauguración del Comité Regional en esta ciudad. Bien compañeras, esta es la información que tenemos aquí desde el aeropuerto de Adacocho. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Y ahora, ese es el... 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 Y ahora... Y ahora...